Quizás no haya más noches como esta Quizás no tengas mucho más que hablar Quédate el destino una vez más Quédate el destino Quédate a ver, ya lo verás ¿Quién me echa más cartas en la planta? ¿Sabes un día me vuelvas a engañar? Quédate el fuego una vez más Quédate el fuego Mírate a mí para ganar Mírate a mí para ganar Mírate a mí Si te la lluvia, la lluvia La letra rojo negro Fáil y fáil Quédate el fuego más negro Si te la lluvia, la lluvia Quédate el fuego más negro Si te la lluvia, la lluvia No te la lluvia, no te la lluvia Que no haces. Que no cre de justicia para ganar Que no se baiga ni sin daño Que no se baiga ni sin daño Con la vida, mira mí, voy a pensar, mira mí, para mí, mira mí, mira mí. Sigue dando vueltas la ruedad, apretar los poneros para limpar, apretar los poneros para limpar, apretar los poneros para limpar, apretar los poneros para limpar.